Adiós, el próximo miércoles, apartándolos de todo esto, si es otro final contra un equipo directo, contra Belén, aprovechar la localidad es muy importante para ustedes. Sí, bueno, indudablemente para nosotros siempre es importante sumar, y sobre todo el miércoles, que vamos a jugar contra un rival muy directo, y bueno, esperaremos sumar en casa y retomar la hacienda del triunfo, que es lo que nos corresponde en casa. Como que este torneo de aquí al final, la localidad será muy importante. Sí, sí, indudablemente es muy importante, vamos a tratar de ser los más contundentes en casa, sabiendo de antemano que el camino nuestro está a punto de terminar, por el tema del campeonato, y bueno, esperamos que podamos ser los contundentes en casa, y que nos sigamos ahí, para que nos sigamos en la acción. Kenneth, ¿qué ha sido el principal obstáculo del equipo en las últimas fechas? Yo sé que el arbitraje, usted ha hablado bastante del tema, y pues, ¿qué más está afectando al equipo? Situaciones de manejo, me parece que los árbitros son poco entendibles, a veces no coincide una de las decisiones, pero igual tiene que respetarlas, no podemos arremeter contra ellos, y nada, hay que seguir, hay que luchar, y hay que, contra todo eso también hay que luchar. En lo técnico, en el equipo, lesiones, quizás. Sí, bueno, se lesiona Walter, que se tironeó, y bueno, y veremos a ver, esperemos a ver quién, cómo lo vamos a valorar, y cómo se va a recuperar para lo que viene. Perspectivas un poco, hablando de Lemar Hernández, el papel que jugó con la selección, el fin de semana pasado, incluso llega él y sale de cambio, y no es titular, ¿cómo afectó eso al equipo? No, hemos respetado lo que el equipo ha venido haciendo, porque los jugadores que salió hoy al campo venían sumando, y respetamos eso, entonces, en este caso, pues, le tocó esperar, y esperaremos a ver, y veremos qué propuesta tendremos para el próximo partido, ojalá pueda salir de inicio. ¿Qué perspectiva tiene, ya sabiendo un poco que Aspuma está un poco más abajo ya de ustedes? No, nosotros no podemos relajarnos, porque nosotros queremos depender de nosotros mismos, o sea, en el momento en que nosotros empecemos a depender de otras personas, o de otros equipos, pues, se nos va a complicar más la cosa, entonces, este, solamente ganar y sumar, sumar lo que sea, y esperar que podamos seguir en la primera división. Está bien, pero antes, muchas gracias.